Se va jodiendo a los subtítulos. José Luis, Lucía, que venga el equipo, ¿no? Bueno, espera, los voy a llamar, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres hablar primero? Me habéis roto el esquema, yo traigo un par de regalitos de risa. Bueno, antes de empezar a lo que yo había pensado, que es como de risa, vista esta superproducción de Hollywood, muchísimas gracias, porque pensaba que me iba a emocionar muchísimo, pero me he reído tanto que creo que me lo habéis puesto fácil. Es decir, que muchísimas gracias. Esto creo que es un recuerdo para toda la vida increíble, de verdad, porque sé que hay muchos amigos, pero sé que otros muchos que no estáis, que no estáis ahí, estáis aquí y hubierais estado ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Yo soy la familia, yo soy la familia, yo soy la familia. Bueno, ahora has seleccionado a José Luis, ¿dejas que se va un momentito? Sí. Pero, a ver. Bueno, a ver. Amaya Leire. Venga, para arriba. ¿Sí? Para arriba. Que a mí me he recordado el señor Gardice. No, 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 no tenemos nada que decir más que, bueno, pues que queríamos despedir como se merecen y que ha participado muchísima gente, que hemos tenido muchísima ayuda, de cuando tengáis tiempo os leís todos los créditos. ¿Pero cómo coño habéis hecho esto? Y, sobre todo, todas las personas que salen ahí han pagado por salir el corto. Han pagado todo. Este no es la verdadera del vídeo, ¿no? Producido por los figurantes. Es la hostia. Somos las mejores productoras del mundo. Así que nada, este era el regalo que os queríamos hacer. Que lo pongáis donde os parezca. Que os dure muchos años. Nos tendremos que ir turnando. Bueno, el nuevo despacho, ahí lo tendremos. Sí, sí, prometido. Tiene que durar mucho porque algún día os hará falta. Espera, espera, no os vayáis, no os vayáis. Le han cambiado el orden de todo, pero bueno. Se terminó el golpe de estado, José. Tomas las rindas. Que puedes tomar las rindas, digo que ya se terminó el golpe de estado. Voy a cambiar un par de cositas. Pero ahora sí que ya que han venido aquí dos personas muy importantes. Bueno, Lucía, sabéis que es la que siempre ha ejercido en la sombra un poco su directora. Que ellas, pues no os voy a contar por las que las conocéis casi todas. Son las chisgarabís que son capaces de hacer cosas tan maravillosas como estas. Pero yo sí quiero aprovechar hoy para llamar al equipo que ha hecho la semana este año y a otra gente que durante estos años ha estado haciendo. Seguro que me olvido alguien. El año pasado me hicisteis un cumpleaños maravilloso y este año sale una casualidad que me voy. Parece que nos estamos repitiendo. Pero sí que es un día muy importante para mí. Quiero llamar a algunas personas a esta experiencia.